¿Os querías ver? Sí, pásame. Caballeros, como bien sabrán, seguimos detrás de la banda de Liberio Twist. Compuesta por su sodicho y por su mejor amigo Tristan Matamorov. También está compuesta por su guardaespaldas Malcolm A.U. Aquí tengo el informe, señores. Hoy, como bien sabrán, acaba condena a su novia. Señores, y como bien os estaba diciendo, me he enterado de que esta va a reunirse con Liberio y su banda en un suburbio de Móstoles, la discoteca Stromboli. Quiero que se presenten allí esta noche y los detengan. Sobre todo a Liberio. ¿Los quieres vivos, señor? Sí, Liberio nos puede servir de gran ayuda. Pero, ¿y la puta y los otros dos? Quiero que... De acuerdo, señor. El más 그렇o. ¡No! Lo sé, Pathé. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Joder, Gessy, es que te sigues moviendo en una citaña. Eres el cuerpo del lesión. Malcom, mi bastón. Sí, señor. Ahora busco uno. Carvajal, Fuengirola, son ustedes unos inútiles. ¿Cómo se les ha podido escapar un puto impregnado con bastón? Ese pliega con bastón sería pelearme bien jefe. Cállese. A partir de ahora me encargaré personalmente de este caso. Y ustedes dos me acompañarán. Ya no podemos con Oliverio a solas. Lo atacaremos en su punto débil, sus amigos. ¿Pero qué? ¿Qué es eso, Gessy? Pásamela a nueve centímetros. ¿Es milímetros? Pásamela. Señor Tuis. Cristán, coño. Te he dicho que no me interrumpa cuando estoy con la Gessy. No, perdona, es que me preguntaba si querría venir con Malcom y conmigo, a Sipar, como en los viejos tiempos. Venga, me digte. Vamos, Gessy. ¿Qué se cuesta aquí, chavales? Joder, aj, te vas a ver ya sin tabibis. Malcom, échame un tiro. Sí, señor. Chavales, quiero que sepáis que para mí significáis mucho. Y si a veces os meto taña, es para que tengáis disciplina. Nada más. Eh, es disciplina, ¿no? Para el caso de Pipa. ¿Tu hija al aparato? Señor Twig, ¿cómo me ha alegrado irle? ¿Qué coño es usted? Eso no importa. Lo que importa es que tenemos a sus dos amiguitos y a la guarra eslovaca esa. Ante todo, pío, respeto para mí y mis chavales. Lo que quiera. Como no se presente en media hora en la calle de Ave María, portal 25, primera derecha, sus amigos sufrían las consecuencias. No se te ocurra tocarles. Olga, Olga. ¡Pollo! ¡Pollo! Me parece que vuestra mamita no va a venir y os va a tener que hacer picadillo. Señor Twig nunca nos dejaría tirados, hijo de puta. Dis, dis, dis. ¡No le pegues, cretino! Dis, dis, dis. Señor Twig, sabía que no nos dejaría. ¡Oh, no! Señor Twig. Dis, dis, dis. Señor Twig. Chavales. ¿Estás bien? Sí, sí, estamos bien. Sí, sí, estamos bien. ¿Dónde está la Jessy? Se la lleva un cuarto ahí atrás. Vamos a por ella. Jessy, ¿pero qué te han hecho estos bastardos? Vamos a ver otros de mí. Tranquila, ya lo han parado con mi vida. Chavales, vámonos de aquí que juega al rey Tomballeka. Noooo. Tis, tis, tis. Tres, tan. Has sido como un hijo para mí. Ahora tienes que cuidar de ellos. Señor. Ya lo ves, ¿no? La vida es como una caja de turrones. Eh... ¿Querrás decir bombones? Para el caso, Pipaj. Como va diciendo, la vida está llena de sorpresas y nunca sabes lo que te va a tocar. Por lo visto, mi destino, o lo que es lo mismo, my destination, era morir salvando a Tristan. Espero que le vaya bien a la trope ahora sin mí. SIRENE DE FOUNDO Gracias por ver el video